Es una historia Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha cedenado la mente al sufrir Y hay que temer si todo lo perdí La acertechada y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas Luego verás Porque ya nadie te espera Darás tu amor Pero verás mirando donde hubo sinceridad Porque ya mi alma no gobierna Lo digo yo Venga no sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurre un momento de amor Es si tú quisiste tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Para el gerente Víctor Montmorejo Y mi compadre Armando Morelli ¡Chaujá! ... ... ... ... ... ... ... Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dice Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte es ya la llena Solo la madre no brinda traición Escrito dice Muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño al amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo mi corazón Un mega roce día más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte es que ya des así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte es que ya des así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte es que ya des así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste 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 Hoy que estoy triste